Llegaron las altas temperaturas y con ello la temporada de piscinas, donde niños y adultos disfrutan las tardes de verano. En ese sentido, la autoridad sanitaria entregó una serie de recomendaciones para evitar accidentes. Cabe señalar que el Ministerio de Salud es el que fiscaliza las piscinas y balnearios para garantizar que existan condiciones seguras. Vamos a verificar que las condiciones de los balnearios y de las piscinas van en línea con lo que es la prevención de problemas de salud. ¿Qué problemas de salud están asociados a piscinas? Bueno, el más grave, la asfixia por inmersión, que es un problema grave en el país, es un problema de salud pública, es la primera causa de muerte de los niños de 1 a 4 años en Chile, es una causa importante de muerte a nivel global, particularmente en niños y en niños de sexo masculino. Y entonces también esta actividad de campaña de verano, la idea es justamente reforzar los mensajes preventivos en todas las áreas. Dentro de las recomendaciones está evitar los juegos bruscos en el agua o alrededor de la piscina, no dejar envases de vidrio alrededor, nunca nadar solo, no consuma alcohol si vas a nadar. Si un adulto está al cuidado de los niños, nunca debe abandonar el área de la piscina. Los niños deben usar siempre flotador y tenga un teléfono cerca o un móvil en caso de accidente. La supervisión, la supervisión no solo en piscinas, también en aguas abiertas, que también las seremías de las distintas regiones del país se dedican a revisar las condiciones de los balnearios y que estén los salvavidas, que tengan los implementos, de manera de cumplir con las indicaciones mínimas, que esté la persona que está en el tema de enfermería, que ahí está la enfermería de acá, ahí está la funcionaria, que la saludamos a la distancia, la vamos a saludar después, y que garantiza una primera atención que puede salvar vidas. Todos los años lamentamos la muerte accidental de niños que están totalmente sanos y que por una actividad imprudente, una condición insegura, finalmente tienen este tipo de accidente. La higiene de la piscina es fundamental. La cloración es un aspecto muy importante que tiene que resguardarse en cada uno de estos espacios, porque protege de la proliferación de microbios y bacterias que pueden darse en el agua. Las piscinas cuando no tienen la higiene adecuada, las aguas, pueden permitir la transmisión de agentes infecciosos. Por lo tanto también es importante el trabajo que hacen los inspectores en el caso de las piscinas en revisar que la cloración está a nivel adecuado, que existen los baños, de manera que las personas vayan al baño cuando tengan necesidades, la de las manos, que exista la limpieza de los pies y la ducha antes de ingresar a la piscina, de manera de que se reduzca la probabilidad de transmisión de agentes infecciosos. Es importante tomar todas las consideraciones sanitarias y de resguardo para poder disfrutar de unas vacaciones en familia.